Noticias Telemicro Amigos, regresamos con más aquí en Noticias Telemicro. A partir de este lunes, residentes en la circunscripción número 1 del Distrito Nacional podrán saber en qué lugar se encuentran los camiones recolectores de basura. Esto a través de la aplicación Mi Santo Domingo, que fue puesta en funcionamiento por el alcalde David Collado. El plan piloto inició con 33 camiones a los que les fueron instalados GPS. Collado anunció que dentro de una semana se sumarán otras nuevas unidades. Que los GPS, la aplicación, el desarrollo del sistema no le ha costado un centavo a la ciudad de Santo Domingo. A que el ciudadano iba a poder ver a qué hora pasa el camión de basura por su sector. Nos comprometimos a entregarles las herramientas de empoderamiento a la ciudadanía. Para tener un gobierno municipal más efectivo y transparente. Para superar los retos unidos en colaboración. Para tanto la ciudadanía como los sectores públicos y privados unirse. Para tener soluciones de grandes retos como la seguridad. En otro orden, Collado manifestó que por el momento no ha pensado si se reelegirá nueva vez como alcalde, sino que su prioridad es resolver los problemas sociales que afectan a los residentes de los diferentes barrios del Distrito Nacional. Residentes del sector Los Farallones, el ensanche Isabelita en Santo Domingo Oeste, piden a las autoridades ir en su auxilio debido al estado de deterioro en que se encuentran sus calles. La deficiencia en los servicios de agua y eléctricos. Wendy Hill con las quejas. El intentar tan solo entrar al sector Los Farallones en Santo Domingo Oeste da la impresión de visitar una comunidad apartada de la civilización debido al estado de arrabalización y abandono. Sus calles parecen caminos vecinales, pues ni siquiera cuentan con aceras y con tenes. En algunos puntos, las hierbas son las protagonistas. Muchas instituciones competencias que nos ayuden por lo menos a nosotros, por lo menos, echar para adelante nuestro sector. Que tenemos varios años viviendo, como ustedes pueden ver, en polvo. Pero este no es el único problema. Servicio de agua es deficitario, lo que impacta fuertemente sus bolsillos debido a que tienen que comprarla a altos costos. Mil y dos mil pesos, mil y mil doscientos pesos para tú poderle echar una citerna. Imagínate cómo nosotros la estamos pasando y en esa situación también tenemos el alambrado. Necesitamos que nuestro síndico, el síndico de Santo Domingo Oeste, pueda, por medio de estas denuncias que estamos haciéndole, pueda darnos la mano, pueda enviarnos a recoger las basuras, pueda enviar los equipos a limpiarnos las calles, por lo menos. También la energía eléctrica castiga al sector Los Farallones, pese a que pagan por un servicio 24 horas. Estos comunitarios dicen estar cansados de recurrir a los políticos que solo reciben falsas promesas. Buendí Gil Noticias, Telemicro. El presidente de la Federación Dominicana de Municipios y alcalde de ASO, Rafael Hidalgo, dijo hoy que considera necesario que los poderes ejecutivo y legislativo se pongan de acuerdo para realizar un préstamo destinado a mejorar las condiciones de los ayuntamientos. Juan Luis Vargas con el reporte. Veamos. El presidente de la Federación Dominicana de Municipios, Alfredo Hidalgo, considera necesario que poderes ejecutivos y legislativo busquen la manera de que se realice un préstamo para que los ayuntamientos mejoren o construyan obras de servicios municipales como mercados, parques, cementerios, mataderos, entre otras. Lejos de ser un gasto, es una inversión y que nos va a devolver en mejor salud para nuestros habitantes. Por lo tanto, llamamos la atención desde el Congreso de la República, desde el Poder Ejecutivo, a que si ciertamente no se tiene una cantidad ahora mismo de recursos disponibles para obras de ese tipo, que pueden ser en fuentes de financiamiento o donaciones internacionales. Las declaraciones se producen al reunirse con Comisión de Salud Pública en el ayuntamiento que representa de ASO de Compostela, para que, en condición de presidente de FEDOMU, realicen el proyecto que impulsará en la población vivir estilo de vida saludable. Estamos intentando llevar a la población la educación, la información, comunicación y salud, para que puedan proteger su salud y poder tener mejor estilo de vida. Este proyecto de salud pública y FEDOMU unirá a las demás instituciones para que se sumen a los trabajos que realizarán. Desde ASO a República Dominicana, Juan Luis Vargas, Noticias Telemicro. Residentes en varias comunidades de la provincia de San Juan se lanzaron hoy a las calles en demanda del arreglo de carreteras y otras problemáticas que les afectan. Gilberto Mateo nos cuenta más. Los comunitarios de la zona noreste de la provincia de San Juan incendiaron escombros la mañana de este lunes en demanda de sus carreteras. Ya estamos cansados de promesa incumplida. Yo creo que está bueno ya. No solamente la carretera, tenemos problemas de la escuela, los liceos, centros tecnológicos, funerarias, centros comunales. Exigen de las autoridades dar cumplimiento a las promesas que en varias ocasiones han sido realizadas. Ya no aguantamos más. Nosotros hemos estado encabezando esta lucha desde el principio de todas las maneras. En la capital, con consenso, con comisiones, con cartas, a través del ayuntamiento y de todos los lados. Y no es posible que se quiera seguir apoyando a una firma de ingenieros que no ha hecho un trabajo bueno y que no tiene seriedad con estos trabajos. Dicen que en lo adelante serán contundentes sus manifestaciones. Bueno, esto es solamente un simulacro de protesta. Cuando la charca, el atico, la va a pie, nos reunimos todos en conjunto. Lamentablemente lo até y no sabemos qué va a pasar. Ya estamos cansados. Vamos a actuar de la forma que sea necesaria. Vamos a meternos donde tengamos que meternos porque no aguantamos más. Estos comunitarios de Mogollón, el atico, San Ramón y otras zonas tienen más de 10 años demandando el arreglo de sus vías de acceso, las cuales cada día presentan un progresivo deterioro. En la provincia de San Juan, Gilberto Mateo, Noticias Telemicro. El vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional para las Comunidades Dominicanas en el exterior, Ramiro Espino, entregó un nuevo local a la Junta de Vecinos de la Comunidad de los Rieles en Samaná, donde se podrán reunir alrededor de mil personas. Durante el acto de entrega, el funcionario informó que continuará entregando locales a las diferentes juntas de vecinos de la provincia para que los comunitarios cuenten con un espacio donde puedan recrearse y celebrar actividades. Tenemos que elabore como esta, son algo importante, eso es envidiable, usted venir y ver lo que había aquí y ahora ver lo que hay ahora. Eso es una diferencia del cielo a la tierra, entonces yo entiendo que cada dominicano que tenemos la oportunidad de poder contribuir con mejorar la vida de las personas que más lo necesitan, yo entiendo que para eso es que nosotros estamos hechos como personas. Con este señor, ministro, senador, Ramiro Espino, hemos estado trabajando internacionalmente, codo a codo, mano a mano, y ese señor es un trabajador, un hombre que tiene una visión increíble, todo lo que se propone lo logra y todo lo que ofrece lo logra y lo cumple. De su lado, los comunitarios manifestaron sentirse agradecidos con el funcionario ya que muchos habían ofrecido, pero todo se había quedado en promesas. La Fundación Dominicana de Productos Orgánicos entregó hoy 2.2 millones de pesos a productores de cacao en la provincia del Ceibo con el fin de mejorar la calidad de sus cultivos. La Fundación Dominicana de Productos Orgánicos entregó 2.2 millones de pesos a productores de cacao en la provincia del Ceibo con el fin de que los productores puedan desarrollarse a través de la producción. Estos recursos provienen de la Organización Internacional del Comercio con el fin de que los productores de cacao en la República Dominicana puedan desarrollarse y comercializar el cacao a través de organizaciones internacionales. De manera que la Fundación Dominicana de Productos Orgánicos está cumpliendo con lo que le prometió a la gente, devolver 200 pesos por cada quintal de cacao que ellos nos vendieron. Estamos aquí hoy en el Ceibo entregando 2.2 millones de pesos como premio Flow. Es un premio que se le otorga a cada productor por ser orgánico que reciben 200 dólares por cada tonelada de cacao vendido hacia el extranjero. Creo que nos sentimos incentivados como productor y creo que la empresa Fundopo en estos momentos está en manos de hombres pulcros, de hombres que verdaderamente van a echar hacia adelante la producción local. Con este aporte de más de 2 millones de pesos entregado a la Asociación de Cacao de la provincia del Ceibo, suman a 15 millones de pesos entregados por esta fundación a productores de toda la República Dominicana. Los miembros de dicha asociación agradecieron a esta entidad por este aporte significativo y prometieron que seguirán trabajando no solamente con la venta del cacao, sino también con la venta y comercialización de otros productos para que esta provincia continúe desarrollándose a través de la producción del campo. Desde la provincia del Ceibo, Argelis Reyes, Noticias Telemicro. Y al regreso el equipo de Golden State busca esta noche pasarle el rolo al conjunto de Portland. De eso hablamos tras la pausa en las deportivas. Y al regreso la farándula inicia caliente con las declaraciones de la ex esposa de Mozart La Para.